hola qué tal cómo estamos buenas tardes de jueves ya estamos a jueves esta noche noche de gala tenemos una expulsión más en supervivientes ya estamos en la recta final cada decisión es crucial de cara a quien llega a la final del programa o no quien sea hoy líder todo todo es decisivo así que bueno vamos a comentar un poquito todos los que me veáis por youtube darle me gusta al vídeo y suscribiros al canal y vamos a ir esperando que se conecte la gente por aquí por tiktok y vayan dando me gusta vamos posicionando el directo la rutina de todos los días hola hola ya os veo qué tal estáis cómo estáis buenas tardes qué tal cómo vamos cómo vamos cómo va esta semana cómo va ese jueves hoy acabo de terminar el comer vamos nada ha sido soltar el plato y conectarme esto ya no puede ser vosotros habéis comido ya o qué buenas tardes qué tal cómo estáis bueno hola neudis qué tal hola me pareció horrible lo que le hicieron a marieta y lo peor es ver cómo el audra madrueño disfruta bueno a ver y montamos también nosotros un poco de drama e cortarse el pelo tampoco no sé que era una prueba hola diego como laura madrueño disfrutaba tampoco me parece yo también disfrute desde casa y no soy laura madrueño quiero decir quiero decir obviamente creo que lo tuvo más difícil que otros compañeros su decisión fue fuerte ahora también tuvo unas recompensas mayores que otros compañeros me parece que bueno cortarse el pelo tampoco es tan grave el pelo crece quiero decir no le pidieron un sacrificio increíble a ver que entiendo que para ella su pelo sea muy importante claro que lo entiendo pero es la clave de la mesa de las tentaciones también se cortó el pelo arcano y es lo que hablábamos un poco ayer esta prueba la han hecho a lo largo de la historia de supervivientes muchas veces entonces parte de la gracia de la tentación es también verlos un poco ponerse en situaciones donde no se hubieran imaginado y pasarlo un poco mal forma parte un poco del juego no sé pasarlo mal dentro de un sentido tampoco es pasarlo mal de ver sufrir a una persona que tuvo que cortar el pelo pero es que no sé veo demasiado drama respecto a este tema la cosa no es que le cortaran el pelo sino que fuese un requisito para ver su visita si sergio esto lo entiendo sea esta crítica así que la entiendo más porque al final en esa misma noche torres pudo ver a su hermano sin pasar un sacrificio pero sí que es cierto que a todos les ponen una especie de prueba no pero yo creo que si por ejemplo un concursante no pasa la prueba igualmente vería a su familiar no sé creo que fue un poco por darle más espectáculo a la situación el hecho de tu madre está aquí tal cual pero yo creo que si no pues la hubiera visto igualmente no sé no me hubiera eso sí que me hubiera parecido fuerte que ella hubiera dicho que no lo hacía y que y que le hubieran dicho así pues no la ves y que si hubiese vuelto la madre eso me hubiera parecido cruel pero yo creo que bueno pues al final era un poco la recompensa o sea no le dijeron o te cortas el pelo o no ves a tu madre le dijeron vas a tener un mensaje familiar vas a poder comer esto es decir le dieron más recompensas yo creo que la base del cortarse el pelo era que iba a poder comer que iba a tener un mensaje de sus sobrinos y luego pues ya jugar un poco con el tema de la madre igual que torres escaló y se dejó la piel escalando los tubos para poder ver a su hermano pues ella tuvo esto del pelo como que lo sumaron le sumaron una recompensa más un incentivo más para que se cortara el pelo no sé que entiendo la 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 crítica o sea me parece bien que lo critiquéis pero no tan grave como se está pintando explicaron porque a pedro y blanca no tuvieron recompensa porque se quedaron sin tiempo y se lo comparan yo creo que esta noche hola esther qué tal cómo va el casting del all star pues tenemos a cinco confirmados de momento y dejar a tres concursantes sin nada pero eso fue una cuestión de tiempo es verdad que tendrían que haber medido el tiempo mejor para que esto no ocurriera pero yo creo que lo van a hacer esta noche no creo que los dejen sin nada aparte que también está guay exponerlos a todos a ese reto de hecho creo que laura lo dijo no como que pedro blanca y torres a pasar a la mesa de las tentaciones hoy no hola isabel qué tal se está repitiendo mucho la falta de tiempo este año esto sí le falta un poco de de organización yo creo bueno chicos todos los que sean nuevos por aquí que gusten los realities que gusten supervivientes darle al botoncito de seguir y quédate por aquí quién va al all star pues de momento tenemos a sofía a dara a bosco a logan y a olga moreno estos cinco tenemos de momento novedades del casting de gran hermano pues nada que ya han hecho el casting en madrid lo han hecho en bilbao también mañana lo hacen en valencia y ahí están pues con la segunda fase quién crees que se va pues a ver yo aunque hay mucho hate en redes hacia marieta y hay gente intentando provocar su expulsión quiero confiar en que en que la gente la va a salvar que también tiene mucho apoyo aunque la expulsión va a estar entre pedro y aura bueno os recuerdo mañana actualizamos ranking así que seguidme en instagram hablamos de tele ahí lo tenéis anclado stefanía os lo ha puesto mañana que es viernes ponemos nueva ronda de encuestas así que seguidme desde ya para estar mañana para las encuestas pero debería salir ya pues sí marco la verdad que vamos si se va ahora yo voy a montar una fiesta también porque no creo que merezca llegar mucho más lejos en el concurso pero es verdad que pedro garcía aguado yo es que ha pasado totalmente desapercibido como les da tiempo a los concursantes de gran hermano hacerse de la maleta con los pocos días que le dan bueno pues rápido una maleta se hace en un rato tampoco le hace falta una semana para hacer una maleta ahora es mejor que pedro pues ahora se lo merece como la que más 10 veces salvada si se ha salvado 10 veces pero tampoco creo que haya hecho un gran concurso la verdad ha sido muy escandalosa eso sí ha tenido repercusión ha dado vídeos y ha generado cosas yo hasta ahí lo compro pues evidentemente tendrá una gente que le apoya pero yo no creo que haya hecho un gran concurso quien quieres que gane yo quiero gane torres de lo que hay que también te digo que también tenemos donde elegir este año un poquito complicado no me parece que que haya grandes supervivientes que ha habido años mucho más fuertes pero creo que el que ha dado todo el que se ha implicado en prueba está casi casi superando el récord de collares de líderes hola la nariz el récord de collares de líderes y luego creo que a nivel crear contenido ha sido un concursante muy necesario es que a torres se le infravalora mucho se le señala de mueble y yo no he visto semana que torres no haya tenido una trama activa hay concursantes que no han tenido trama todas las semanas y torres las ha tenido esté en el grupo que esté muchas veces se le ha intentado adjudicar a torres como que hay gracias a aura tiene vídeos y torres lo cambiaron de grupo y torres continuó teniendo vídeos y la que se quedó sin vídeo fue aura que es que parece que aura porque grita más o porque da más el espectáculo pero no siempre ha tenido una trama a la que engancharse y las ha provocado forzándolas totalmente el otro día intentaba forzar ya hasta la bronca con arcano sin embargo yo creo que de lo que hay torres ha sido uno de los que ha hecho el concurso más completo cuál es el récord de collares pues el récord de collares lo tiene mira justo ayer hacía un vídeo porque cuando confirmaron a olga moreno carlos sobera le dijo que tenía el récord de líderes que había sido líder 11 veces y yo me quedé cuajado porque esto no es cierto y justo me estuve mirando los datos y ayer os hice un vídeo diciendo quién tiene el récord de collares por eso lo tengo fresquito olga moreno no olga moreno desde luego que no ella fue líder simplemente 4 veces no 11 y el que tiene el récord es jorge díaz de ganador de supervivientes 2016 desde jorge díaz nadie lo supera y tiene 9 9 veces líder y creo que torres no sé si va por 7 o por 8 o sea que está aquí como súper cerca de superar a jorge pero de momento no tiene tampoco torres el récord y porque dijeron 11 pues eso digo yo porque lo dijeron y porque lo afirmó con tanta seguridad carlos sobera que que olga había hecho ningún tipo de récord porque no lo había hecho la verdad bueno chicos todos los que os vais conectando darle ahí a seguir quedaros por aquí oye hay mucha gente nueva y no os atrevéis a darle al botoncito de seguir vamos allá venga que yo os vea cómo le dais a seguir y os quedáis ya por aquí veré gracias por seguirme martín gracias por seguirme camis gracias todos los que seáis nuevos gracias por llegar y quedaros por aquí esos porcentajes que son pues son unos porcentajes de unas encuestas que os pongo cada semana en instagram y votáis si os gusta o no cada concursante y confeccionamos un ranking para ver más o menos por dónde van los apoyos así que seguidme en instagram ahí os lo anclo hablamos de tele mañana pondré encuestas las pongo todos los martes y todos los viernes seguidme ¿qué opinas de la entrada de alberto? no 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 alberto no no hizo el casting ¿puedes poner encuesta denominados hoy? sí claro vamos con los me gustas para arriba a los 10.000 likes sabéis que ponemos la encuesta de nominado ¿cuál es el récord de más veces nominada una persona? ahora estará por ahí ¿no? pues lo tendría que revisar de memoria esto no me lo sé ¿tú crees que los concursantes van a victimizar a Olga? ella se victimizará ella sola ya se encargará a ella como lo hizo en su edición no confío nada en esta chica es que me parece que hizo un juego tan sucio en su edición que a ver que la gente merece segundas oportunidades y de repente ahora entra y nos encanta pero yo es una de las concursantes que menos menos gracia me ha hecho de la historia del programa ¿de qué va Supervivientes All Star? pues de gente que ya ha estado en el programa y vuelve de la gente como digamos más relevante Marta, gracias por seguirme Sofía Ganadora Jesús, ¿qué te parece la gente que se queja por el casting de Gran Hermano? dicen que es de TikTok 10.000 likes ya venga, os pongo la encuesta a ver, esto del casting de Gran Hermano me lo estáis preguntando casi a diario en los directos y yo vamos a ver, salvar aquí iniciar a mí me parece curioso que la gente que se queja es gente que ha ido al casting y lo ha hecho y gente que es desconocida y ha ido al casting y lo ha hecho o sea han convocado a gente que no es popular y que no tiene seguidores lo que pasa es que si no te han seleccionado porque no has hecho un buen casting o porque no quiero decir has estado allí te han visto y a lo mejor no has pasado a la fase de cámaras hoy justo veía a un chico quejándose de esto ¿no? como que había hecho la prueba del redactor y no le habían pasado a la fase de cámaras entonces él deduce que no le pasan a la prueba de cámaras porque no tiene seguidores pues mira si es por eso no te hubieran citado entonces sí que no me gustaría que empezara el programa y encontrarme con que toda la gente que entra en el programa tiene seguidores en redes sociales porque no me parecería normal desde luego para un gran hermano anónimo pero bueno no sé entiendo que haya gente a la que citen pues que tenga sus redes sociales como la podemos tener cualquiera pero no creo que sea un requisito ni para citar ni para dejar de citar lo que pasa que llama la atención claro Omar Montez ganó sin ser nominado en todo el concurso y Abraham Abraham también Abraham también de hecho Abraham ganó también muchísimas veces el collar de líder yo creo que Abraham tuvo casi el récord unos años hasta que lo cogió Jorge Sofía está hoy en plato se supone que le daba la sorpresa no aquí conoce puede ser ya ha terminado superviviente no, no, no sabes que Gineji y Yaiza no están juntos vale yo la vida ya de ellos de fuera no la llevo para adelante que hagan lo que quieran con su vida y sean felices ¿qué te parece la vuelta de Abraham? bueno no está confirmada pero fue muy buen concursante y sobre todo a nivel de pruebas también tiene que haber gente fuerte entonces me parece bien que vuelva claro fue muy buen concursante es verdad que a nivel de contenido no era el que más daba de hecho Abraham tuvo un giro en su concurso porque Abraham empezó muy flojo de hecho llegó a pedir la expulsión quería irse y luego le cambió el chip y lo dio todo ¿quién crees que se va hoy? pues yo espero que esté entre Aura y Pedro espero ¿cuándo sale la isla de las tentaciones 8? pues creo que la graban este verano o sea que quizá hasta enero o así no la saquen ¿crees que es justo que lleguen a la final sin ser nominados? bueno es parte del juego ya luego la audiencia está en valorar si los quiere como ganadores o no justo es claro si tú evitas que la gente te nomine o tú ganas los collares de líderes pues claro que es parte del concurso que llegar a la final no te asegura ganar pero hay gente que ha llegado a la final de concursos y no ha sido nominada y luego no ha ganado y luego pues gente que sí que a lo mejor si se hubieran expuesto en otro momento del concurso hubieran tenido más facilidad de salir pues a lo mejor también pero bueno es parte del juego si tú juegas a evitar la nominación a no evitarla y luego la audiencia pues decide darás oportunidad a Olga Moreno si yo oportunidad le daré a todos lo que pasa que lo que me dure la oportunidad quiero decir evidentemente en un All Star es un reality donde tú entras ya con una mochila pues son gente que ya han participado y el público tiene una imagen de esos concursantes unos prejuicios para bien o para mal luego ya pues evidentemente según la conducta que tengan en el concurso tú puedes cambiar de opinión o no cambiar pero evidentemente si yo entro y es una persona que no me gusta en principio no me gusta pues voy predispuesto esto tampoco hay por qué mentir voy predispuesto a que no me guste igual que me gusta Dara igual que me gusta Sofía voy predispuesto a que sí me gusten luego me pueden decepcionar pero en principio las apoyo claro ¿cuál es tu ganador Torres? ¿alguien sabe si entra Arraf? no Arraf no entra en principio no hay nada dicho de Arraf ¿Sara y Gran Hermano 11 llegó a la final? sí Sara y Gran Hermano 11 además es una edición muy larga 143 días llegó a la final sin ser nominada bueno se ha resuelto la encuesta Pedro García Guado un 39,39 Marieta un 34,85 y Aura sería la expulsada según la encuesta con un 25,76% de los votos ¡wow! están muy ajustados las tres pero sí que es cierto que bueno destaca hoy Aura por debajo para ser la expulsada claro tenía sentido lo que hablábamos ayer ¿no? ese sorpaso que ha habido de la votación de Arcano que ahora se ha volcado en votar a Pedro ¿sabes cuántos concursantes habrán en el All Star? se supone que va a haber 10 sí, menos de una edición normal porque son menos semanas creo que van a ser 5 o 6 semanas entonces creo que son 10 concursantes Aura llorando de que tenía hambre y se había zampado hace unos días antes una empanada a ver pero tú tienes o sea en parte tiene sentido la empanada te dura un rato tú no comes un domingo un sábado además porque grababan los debates los sábados de un sábado que comes hasta un martes la empanada la tienes ya más que digerida es normal que la chica volviera a tener hambre y mira que a mi Aura no me gusta pero es normal ahora lo que no entiendo es el drama de querer comer ella siempre porque tienes compañeros que también están pasando hambre y si tú ya te has llevado una recompensa pues también alégrate si gana otra persona pero que yo entiendo que tenga hambre aunque se haya comido una empanada porque la empanada de un sábado para un martes ya el hambre aprieta otra vez evidentemente yo he comido y por la noche tengo hambre exactamente es que parece que estamos aquí o sea comí una empanada a la chiquilla y la empanada después de 6 horas ya tiene hambre otra vez Aurora gracias por seguirme oye todos los que seáis nuevos por aquí tenemos 9 seguidores en este directo vamos a llegar a 20 por lo menos no venga vamos a ir todos dándole al botoncito de seguir y quedaros por aquí a ver si conseguimos llegar a esos nuevos 20 seguidores en el directo de hoy Miquel gracias por seguirme Pilar gracias gracias a todos por el apoyo todos los nuevos que seamos cada vez más muchas gracias Sonia gracias por seguirme y por las rosas y esa cosa que me mandas Esther gracias eh a quien ves como ganador del All Star bueno primero habrá que verlos convivir ¿no? vamos a esperar Héctor gracias por seguirme eh ¿crees que fue justo lo que le hicieron a Marieta? me dolió a Marieta cuando se cortó el pelo ¿estáis con lo de Marieta? está diciendo a ver yo lo de Marieta lo vuelvo a decir lo he dicho antes es un juego es un juego y esto es una una prueba que se lleva poniendo muchísimos años entonces no sé pues claro lo pasaría mal yo no digo que no pero es que parece que le han hecho a Marieta algo único jamás hecho en la historia de supervivientes y ese mismo día se lo hicieron arcano entonces no sé ¿haces encuestas de quién quieres que se vaya? la acabamos de hacer la acabamos de hacer se acaba de resolver ¿tú crees que Torres es el mejor superviviente de la historia? no a ver mira que yo quiero que gane Torres pero ya hablar del mejor superviviente de la historia creo que el mejor superviviente de la historia no ha estado en esta edición ha habido ediciones donde hay gente que se ha currado mucho más el concurso gente que ha hecho fuego gente que ha pescado muchísimo ha habido grandes lecciones de supervivencia en la historia de este concurso y no a nivel de pruebas me refiero no pues tampoco lo que pasa es que creo que Torres en este caso brilla porque no tiene una competición muy alta sinceramente compite con gente que tampoco es físicamente demasiado potente entonces él tiene una formación en cuanto a ser bombero que evidentemente tiene una fuerza física y un nivel físico que no tienen el resto de participantes entonces a nivel de competición se ve que queda por encima pero claro es como si no sé como si él tuviese un C1 en formación física y el resto están todavía en una 2 pero eso sin desmerecerle o sea sin desmerecerle el mérito y sin desmerecerle el esfuerzo desde luego que hace pruebas muy buenas y una lucha muy importante o sea yo Torres ya os digo que me parece que hace muy buen concurso pero creo que ha habido gente a lo largo de la historia del programa que ha tenido mucho más mérito y que ha sido mucho mejor superviviente pero que Torres y que cualquiera de esta edición no creo que esta edición especialmente destaquen por la por la supervivencia creo que ha habido ediciones que han hecho supervivencia mucho más fuerte mucho más espectacular que este año para ti quién es el mejor superviviente de la historia a ver es complicado ¿no? pero sí que es verdad que por ejemplo a nivel pesca donde se pone Nilo Manrique se han puesto muy pocos a nivel supervivencia Nilo Manrique ha sido muy buen superviviente Nacho Vidal ha sido muy buen superviviente luego también a nivel si ya comparamos también Sofía fue muy espectacular en su concurso a nivel supervivencia también brilló mucho y luego a nivel juego que también es importante gente que ha hecho fuego José Luis José Luis fue un grandísimo superviviente José Luis Loza para mí de los mejores que ha pasado por este concurso Miriam Sánchez Miriam Sánchez hizo también muy buen concurso ¿Quién se va hoy? Pues mira parece que Aura Mike gracias por seguirme este año no han hecho ni fuego ya bueno estamos a 5 nuevos seguidores de los 20 ahí tiene que haber al menos 5 personas que aún no me sigáis vamos a llegar a esa cifra venga dándole al botoncito de seguir quedaros por aquí vamos a ver si llegamos a 20 nuevos seguidores al menos en este directo María Paki gracias por seguirme venga ya nos queda un poquito menos en la encuesta ¿quién ha salido que se va? Aura Susana gracias por seguirme ¿cuándo empieza lo alestar? en julio en cuanto acabe hecho la semana siguiente de acabar ¿es gratis el que seguirme? es gratis claro que sí es gratis solo hay que darle a ese botoncito y darle ahí a seguir y quedaros ya por aquí no tengáis miedo no os van a pedir dinero Noah gracias por seguirme hubiera que hablar y alzar también que Miri ha ganado a Torres y ha aguantado lo mismo que él Miri ha hecho muy buenas pruebas sí a mí ella no me gusta como concursante pero es verdad que a nivel de pruebas ha hecho muy buenas pruebas Elena gracias por seguirme estando Pedro y Arcano que delito que salga Aura o Marieta la verdad es que Pedro las cosas como son mira que a mí Aura no me gusta pero Pedro García Aguado es una persona que ha pasado totalmente desapercibida ¿cuándo es la final? pues creo que a finales de mes Lidia gracias por seguirme me llaman por teléfono ¿quién me llama ahora? ahora no lo puedo coger ¿me puedes contestar a qué Diana? dime es que hay muchos mensajes pues para mí ha sido un campeón con mucho valor ¿quién? Arcano igual si no fuera por Aura o Miri no se lo hubiera visto pero la diferencia es que Arcano creo que ha podido quiero decir Arcano tiene como un perfil más marcado como concursante es cierto que ha pasado mucho desapercibido las cosas como son tampoco se puede decir que Arcano haya sido un concursante brillante pero hay un tiene como un perfil que hace que el ritmo del programa sea más distendido cuando él interviene pues tiene una gracia tiene un rap tiene un chiste con Jorge Javier tiene algo tiene algo que de repente hace que el programa cambie de ritmo cuando venimos de una bronca o cuando venimos de algo pues le pone menos estas últimas semanas que ha estado más de bajón pero ha tenido un poco un perfil un poco más divertido que también son necesarios en los reality no obstante yo no creo que merezca ganar porque tampoco ha destacado demasiado pero al menos ha logrado tener un perfil en el concurso pero es que Pedro García Guado ¿qué perfil ha tenido? si es que ha pasado totalmente desapercibido lo único que ha hecho ha sido decir que se quiere ir decir que aquello es un infierno y superarse a sí mismo yo no digo que la superación personal no sea meritoria porque es cierto que a pesar de querer irse allí se ha quedado no ha tirado la toalla y lo ha luchado pero poco más es que no ha opinado no ha dicho lo que piensa de las cosas cuando Jorge le pregunta intenta salir por la tangente para no mojarse no ha tenido tramas propias no ha hecho nada para mí Pedro no ha aportado más que Arcano un 1% y otro un 2% Torres estaba viendo en la prueba de la tarta ¿por qué? no 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 sé hola Sonia Miri, Pedro, Sobran y Arcano también para una buena final te llaman para que vayas de colaborador de Arcano hermano no creo no creo me llamarán para hacerme publicidad de cualquier cosa están todo el día dando la lata una final preguntabais una final pues yo una final ahora mismo llevaría a Torres a Marieta y es que el resto casi que me quedo con Arcano casi que me quedo con Arcano por tener un perfil diferente en la final pero es que no creo que una Aura ni que un Gorka ni que una Miri ni que un Pedro García Guado merezcan estar en la final es que antes prefiero a Blanca bueno chicos lo que voy a ir es despidiéndome esta noche nos vemos otro ratito esta noche tenemos gala y ya seguimos comentando todo lo que ocurra en el concurso así que nada gracias por seguirme darle por ahí buscadme ahora en Instagram todos los que no me sigáis hablamos de tele seguidme por allí mañana día de encuestas actualizamos ranking así que os espero Nere, Tamara gracias por seguirme a la última hora un abrazo hasta luego